No se va, no se va, no lo digo desde niña, pero ahora yo necesito que me ayudes y que me ayudes enloquecidos. Oh Ave María, escúchame, Ave María, Ave María. Dios sabe que yo la quiero, es todo lo que tengo. Ave María, escúchame, ave María, ave María. Nuestro amor